Esto ocurrió en Zarratea 2726, la casa del horror. En la planta baja está la casa en alquiler, como ya habíamos dicho, en primer piso una casa en construcción que el padre de familia, Ricardo Klein, estaba construyendo justamente para su hija y su hijastro, a la postre de los asesinos, y atrás la casa familiar donde vivían todos y donde ocurrieron los asesinatos. En el dormitorio fue asesinado Ricardo Klein, mientras dormía de un disparo en la cabeza, y instantes después, cuando escucha el disparo, la asesinan en la cocina a Miriam Kowalsuk de tres tiros, aparentemente con una pistola calibre 9 milímetros, que había sido adquirida unos días antes por este hombre. Arrastran los cuerpos al jardín interno, que está entre las dos propiedades, y ahí descuartizan los cuerpos, los queman y finalmente los embolsan. Es una película de terror, ¿eh? Realmente es así, realmente es así. ¿Los vecinos habrán escuchado los disparos? Los vecinos no escucharon los disparos, pero sí dieron cuenta en sus testimonios de que veían las fogatas, cuyas llamas alcanzaban los 3, 4, 5 metros de altura, y que incluso quemaron las copas de algunos árboles. Hablamos también de cómo fueron distribuidas las partes de los cuerpos. Algunas partes, aparentemente de la mujer, fueron encontradas en un tambor en el techo de la casa. Pero en este descampado, que queda a unas 10 cuadras de la casa, en batalla de San Nicolás y Padre Roqueta, se encontraron 16 bolsas más con restos óseos pertenecientes a seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!